Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y vamos a empezar la primera parte de la Season número 46 del Torneo de Poder. Finalmente y con mucho miedo, y llevo media hora intentando empezar ese Torneo de Poder porque realmente tengo miedo, voy a utilizar el equipo de Movies. Mezcla también porque llevo a Turles y a Freezer que a malas Turles tiene la recuperación de salud y Freezer está también a altas estrellas. Las Friendship estáis viendo que solamente Goku está al 10, el resto están a 5, 3 y otros a 1, que o sea, es que ni siquiera vamos a ir muy bien. Todos están en la Tier Z, a excepción de Goku A y de Boya Cool Power, que están en la Tier S, y ya está. Goku A nos va a dar además salud base, como Z-Ability y punto. No sé qué va a pasar en este Torneo de Poder. La ruta que he seleccionado, que las casillas que me he mirado, son una ruta más o menos segura, lo más fácil dentro de las casillas que hay aquí. Así que bueno, voy a avanzar y a ver qué pasa. Mi chat me está apoyando y animando, pero yo no te voy con nada de confianza. Bueno, la primera casilla que he seleccionado es esta de aquí, de 3 puños. Tenemos 2 de 3, pero esta creo que es la más fácil. Vamos a saltarla, porque está en el mix equipo este, o sea que empezamos por una facilita. Bien, pues tenemos 2 casillas de bonus de Blast en la parte inferior, así que Zange y Turles se quedan abajo. Bojack lo voy a colocar aquí arriba, en el Special Move, porque tiene la recuperación de Special Move, así que a ver si con suerte la primera casilla lo lanzamos. No voy nada confiante. El Freezer lo voy a colocar aquí y a este señor aquí. Gokua, ahí mismo en medio. No sé qué va a pasar, de verdad, o sea, voy con muchísimo miedo en este tablero del Torneo de Poder, porque no he empezado, todavía puedo arrepentirme y cambiar de equipo. Realmente puedo hacer borrón y cuenta nueva, pero bueno, quiero probarlo, la verdad. Bien, en primer lugar vamos a quitarnos a Super 17, después a Goku. Vamos a ir por Kakunsa, Grilin, Gohan y Rosy. Avanzo a la casilla. Es una de 3 puños, debería ser facilita en principio. Voy con un equipo, de verdad, que no sé qué estoy haciendo. Quiero pasar ya por la casilla amarilla de cambio de equipo. Quiero cambiar ya de equipo. ¿Por qué estoy haciendo esto, por favor? Vamos a ver la vida, la vida, la vida. Abrirá de 3 puños, las cosas como son. 1.300.000, no importa tanto los puntos, sí la vida que vamos a ir perdiendo en las casillas. De aumento en la primera. Bien, vamos a por la segunda, que voy a irme por la de 5 puños, porque es que por esta de 4 está Cooler y está super bellito. Es un equipo de Movies potente. Y en esta de 5, que tampoco es que sea muy allá de la casilla, pero es que es un poquito de Godki que hacen daño en los personajes. Pero bueno, vamos a ir por esta antes que por la otra, que va a ser peor seguro. Aunque sea de 5 puños. Seleccionamos los personajes donde queremos que estén colocados. Tenemos el Special Move arriba. Vamos a ver si Goku a por casualidad lo lanza. Tenemos un corazón aquí abajo. Turles tiene la recuperación de salud, así que no lo vamos a colocar ahí. Voy a colocar, por ejemplo, a este muchacho. Y ya es que no hay más bonus. Bojack, Cool Power, lo voy a dejar ahí arriba. Sí, que tenga también la recuperación de salud. Porque tiene la carga del Special Move. Yo creo que Bojack no tiene la barra amarilla cargada porque lo ha cargado y lo ha lanzado, porque tiene un 100%. Vale, ¿quién nos quitamos de aquí? Tenemos personajes verdes 2. Bellito Blue hace mucho daño, fuera de la partida. Cooler, fuera de la partida. Goku, fuera. Black. Bills y Whis. Dorime. Menos mal que la siguiente casilla es de cambio de equipo. Por si te arrepientes rápido, ¿no? No quiero mirar. Bueno, a ver, para ser de 5 puños el resultado de los personajes no está nada mal, ¿eh? Bojack, Goku, Freezer y Turles, bien. O sea, que si vamos por una ruta segura, que es por donde tenemos que ir precisamente con este equipo, no está tan mal. Y Zangia y este señor, que nunca me acuerdo de su nombre, los podemos ir alterrando con los que tenemos en el banquillo. O sea, que bueno, para ser de 5 no está nada mal. 1.800. Vamos con mucho cuidadín. Vamos por una casilla de 3 puños ahora. No es mala casilla, puede ser poderosa, pero vamos con cautela, vamos con cuidado. A Bojack, igualmente, le voy a dejar arriba porque él está cargando el Special Muff en cada partida. Tiene la 100% de recuperación de técnica especial. ¿A quién dejo abajo en el escudo? Vamos a dejar al chiquitín este, voy a mirar su nombre porque es que no me acuerdo. Bujin, vale. Bujin, lo dejamos aquí abajo que tenga un poquito de escudo y ya está. Zangia. Estamos yendo a una casilla de 3 puños, hay unidades rojas. Si hay unidades rojas, a lo mejor la cambio por otra unidad del banquillo para ir alternando un poco. Vamos a ver si está Turles y está Tapión. Vale, pues voy a hacer el cambio. Voy a sacar a Zangia. Voy a colocar a la otra Zangia precisamente porque es azul y ya está. Ya tenemos una unidad azul que haga frente también a los rojos de esta casilla. Vale, tenemos, nos encontramos aquí con el Goku Super Saiyan 3, Turles, Goku, Saiyaman. Vale, primero Super Saiyan 3, no hay duda. Voy a irme por Lore Slug para salvar un poco a mi Turles, que tiene la recuperación de salud y no quiero que lo pase mal. Voy por el morado, por mis verdes. Vale, Saiyaman, este y este. Y es de 3 puños, no deberían hacerme mucho daño. Yo voy con mucho miedo. Es que mi equipo no tiene recuperación de salud. Lo que me den las casillas, no lo sé. Dios, qué miedo me da mirar esto, tío. Os prometo que es que me da un miedo que flipas. Ay, vale. Dios, qué angustia. Qué angustia. 1.400.000, bien de vida. Mirad cómo están aguantando Bojack, Freezer y Goku, ¿eh? Los de los potentes, no sé. Ya está, le damos a OK y vamos a por la siguiente casilla. Que es la número 4. Aquí tengo seleccionado ir por la de 5 puños. En la de 3, ¿qué hay? Sin comentarios. Y en la de 5, ¿qué hay? Algo mejor de lo que tenemos en la de 3 puños. Hay 2 unidades verdes, una roja, una amarilla, dos amarillas, una azul. Vale, Fasa es la curadora. Vamos a hacer los cambios. Tenemos 2 verdes en el equipo, podemos eliminar rápido a Fasa. Bullín, lo vamos a dejar en la formación. No hay nadie que tenga el especial move cargado, pero vamos a colocar a Bojack aquí porque es que Bojack en cada partida está lanzando este especial move. Como estáis viendo, nunca lo tiene cargado porque lo está lanzando. Vale, y a carga de especial move se la vamos a dar, por ejemplo, a Gokua, que está a 14 estrellas y tiene buena mecánica. Y ya está. Así es que, al no tener recuperación de salud con las unidades, no hace falta colocarlos para que uno nos dé esta recuperación de salud o no. Primero vamos a eliminar a Fasa, después a Bardock LF, después por Bardock Rojo, Tora, el otro amarillo y este. Y avanzo. Es de 5 puños. Ay, madre mía. Si yo no me preocupo por los puntos, si yo me preocupo por la vida de mis personajes, Zangia y Bullín, bueno, han tenido un poquito de damage aquí, pero se mantienen. Importante ahora la del múltiplo de 5, que venimos a la siguiente casilla, que es la de 5 puños además. Múltiplo de 5, ¿y con quién nos encontramos aquí? Con una casilla un poquito más fácil, hombre. Vamos allá por ella. Vamos a hacer los cambios aquí. Y a ver, especial move. Podemos colocar aquí a Freezer abajo, que ya lo tiene cargado. Bojack es que lo está lanzando en cada partida. Podemos verla si queréis para ver cómo se desenvuelve este equipo en la propia partida. Vemos la de múltiplo de 5. Tenemos también a... Mira, vamos a cambiarlo. Vamos a poner a Goku abajo, que lo tiene ya cargado al 100%. Vamos a darle aquí este daño extra a Freezer. Y teníamos a los Ramones. ¿Hago algún cambio con los que están fuera? No, porque mira, Zang ya tiene el especial move medio cargado. Bujin también lo tiene ahí. No, mira, pues sí voy a cambiar. Voy a colocar a Zang aquí, porque tiene el especial move cargado, medio cargado. O sea, lo tiene para lanzarlo. Y así ya aprovechamos su especial move en esta casilla de múltiplo de 5 de 5 puños. Vale, y tenemos a los Ramones, como he dicho. Pues, a ver, voy a quitar a... ¿Este era Robert? Robert. Este no me acuerdo del nombre. Después este, Ramón. Este no me acuerdo del nombre. Y este por último. Voy a verla, porque quiero ver cómo se defiende mi equipo. Quiero ver si Bojack lanza su especial move y todas estas cosas. Avanzamos. Turno 1. Miedo me da. Buen crítico ahí, eh. A ver. Especial move a favor de tipo. Fuera, vale. Zang ya recibiendo. No me gusta demasiado. No he visto el daño que ha hecho Zang ya, no he fijado. Estoy viendo abajo mi vida. Vale, quiero ver la carga del especial move de Bojack. Nos transformamos, además. Goku es importante, eh, en el equipo de la clan. Ra, ra. Aizang ya lo tiene medio cargado. Especial move en desventaja. Esto no me gusta. Pero hemos hecho un buen daño. Igualmente. Vale, eliminado. Fuera. Daño de Blast ahí un poquito. Goku, no pasa nada. Otro especial. Bien, fuera. Muy bien. Vale. Otro especial a favor. Ostras. Turno 3. Renocachitana. Bien, la recuperación de salud de Turles. Bien. Pegamos un poquito más por aquí. Un poquito Blast a favor. El otro especial move. Qué locura es esta. Con los especial moves. Entiendo el equipo de la clan. Vale, lo entiendo ya. La carga de los especial moves de Bojack, de Zang ya. Y el resultado para la casilla número 5 del torneo de poder, season número 46, es cuando nos lo quiera dar el juego, 2.300.000 y las vidas, ahí, ahí. Hemos recibido un poquito de daño, sí, pero hemos lanzado unos muy buenos especial moves. Y ahora vamos a ir por un caminito un poquito más chilling después de esta casilla. Bueno, a ver, siguiente casilla. Cuatro puños. Hemos decidido, he decidido que voy por esta casilla porque tenemos este equipo. Y aquí tenemos en la casilla de 5 puños, voy a ver porque a lo mejor me estoy equivocando. No, no me estoy equivocando. Muchos Gokus, no queremos Gokus. Cuatro puños, vamos a saltar esta casilla. Aunque sí que me gustaría verla, porque es un Loe y es bastante poderoso y potente. Vamos a ver cómo están nuestros especial moves aquí cargados. Vamos a dejar a Turles que lance este especial move que ya lo tiene cargado, ese daño ahí. Y a Zang ya la voy a colocar arriba en el otro bonus. Y ya está, la verdad. Voy a darle a confirmar y voy a colocar el orden en que quiero que eliminen a estos personajes. Me voy a quitar en primer lugar a Cooler, porque creo que va a ser molesto. A Freezer también, porque no quiero que me haga mucho daño a mi Bojack, que me lanza muy buenos especial moves. También debería eliminar a este Freezer a la primera forma, porque tengo dos verdes en la formación. Precisamente al Freezer verde y a Bujim. Vale, sí, Chilet, Freezer y... Me vais a perdonar, pero quiero ver esta casilla. Necesito ver este Loe, necesito verlo. Y ver una segunda vez qué tal mi equipo. Turno 1. Aquí está Goku A. Vamos a ver. ¡No! No me paralice. Uf, daño a desventaja, eh. Cuidado con este Cooler, hay que eliminarlo rápido. No puedo atacar con la otra Zangia. Vale, cover. Hay que eliminar ese Cooler ya. Quiero ver esta casilla por ver qué hacen, pero sé que esta es una que no se debería de ver. Vale. ¡Horra, horra! Cuidadín. Bueno, muchas cartas verdes por aquí. Empezamos a pegarnos. Vale. ¿Veis el especial move de Bojack? Ya lo tiene cargado. Adiós, Cooler. Bojack ya tenía cargado el especial. Sí, a ver el daño. Vale, bien. Mira, lo tiene ahí ya cargado. Cargado, tío. Muy bien, muy bien. Vale. A ver si usa Turle su manzanita. Ahí está el especial de Bojack. Vale, turno 3. ¡Horra, no, Kachi! Me encanta, tío. Vale, estamos recibiendo daño, eh. A lo mejor hay que pasar por casilla de curación, pero antes de que mueran los personajes. Buen daño de Blas ahí. Nos ha pegado a desventaja. Pegamos en desventaja ahí un poquito. Pega Zangia de nuevo Strike, ¿vale? Seguimos. Pasamos al último turno. Final. Nos quedan Brodich y Lai. Nos pegan a favor. Vale, buen daño. Uno más. Y adiós. Chinpun. Y el resultado para la casilla número 6 es 1.800.000 y las vidas, cuidado. O sea, quizá nos estamos motivando un poco, hay que tener un poco la rotación. Turles tiene la recuperación de salud, así que no pasa nada. Con esta Zangia a lo mejor tenemos que ir rotando un poco con la otra Sí que tiene la carga de Special Mood también muy buena Así que eso es lo que nos beneficia Vamos a por la siguiente casilla Tenemos de cuatro puños en las dos de delante Tenemos esta que es mucho niño y broly Así que no vamos a ir por aquí Tengo seleccionada esta que tampoco es que sea mucho más fácil que la de al lado Pero creo que es algo mejor Son dos casillas muy complicadas Aquí es muy posible que lo pasemos mal Vamos a hacer el cambio de las unidades A ver, tenemos dos unidades amarillas potentes en ese tablero Tenemos un Trunzenki espada Tenemos un rojo que es Vegeta Vamos a meter a este señor Que se luzca un poquito A ver que tal se porta Colocamos a Bojack en el Special Mood Porque lo va a lanzar Porque lo lanza en todas las partidas Y ya está Le voy a dar a confirmar Vamos a quitar a Zangia para curarla un poquito ahí Que se salve O sea que no reciba tanto daño en esta casilla Porque está este Vegeta además Vale, voy a ir primero por Trunzenki espada Por salvar un poco a Turles que tiene la recuperación de salud Después voy a ir por One Mirai Por salvar a mi Bojack Full Power Voy a ir después por Trunks Super Saiyan Después voy a ir por Super Trunks Vegeta y Mai en último lugar Y avanzo Y tengo miedo El resultado es Las vidas Hay que mirar las vidas Vale, me sirve Bojack ha salido un poquito dañado Pero está bien Turles tiene el Special Mood cargado Goku también Zangia también Vido también está ahí más o menos con el Special Mood Y Bojack es que lo lanza en cada partida O sea que por eso es bueno llevar este personaje Vale, siguiente casilla Aquí tengo seleccionado en mi imagen ir por la de tres puños Es la fácil así que Sin más vamos a por esta casilla De tres puñitos Vale, es carga de Special Mood Que le dé rapidez Pues entonces vamos a hacer lo siguiente A Freezer lo vamos a colocar aquí Para que cargue el Special Mood Goku a que ya lo tiene cargado Le vamos a dar este daño de Strike Extra Bojack que tiene el Special Mood Lo va a lanzar sí o sí Le vamos a dar este daño Y daño de Strike Le vamos a colocar a Vido por ejemplo aquí Y ya está Vamos a ir cambiando Las unidades de las casillas Ocupando los bonus Y seleccionando a quien queremos matar en primer lugar Nos quitamos a Super 17 Goku Kakunsa Krilin Vamos a hacerlo así Gohan Y Rosy Igual que antes lo he hecho Va bien Estas de tres puños debería salir bien A malas tengo arriba un corazón Que lo estoy visualizando Vale las vidas Bien Vidas pasables Y un millón setecientos Ya está Siguiente casilla La número nueve Aquí tengo dos opciones Irme por la de tres puños Y después tengo la opción De irme por la de cinco puños Que La conocemos Ojo le HP Que susto Vale Casilla de cinco puños Finalmente voy a ir por esta Porque es una de las que conocemos Y la casilla Que teníamos al lado de cuatro puños Es el equipo de Mucho Goku Mucho daño Tenemos Especial move Daño de especial move abajo Así que coloco al Bojack Que lo va a lanzar Daño de Blush Dejamos a Turles aquí Tenemos a Zania con el especial move cargado Goku Ha habido Freezer Están todos bien de vida Vamos adelante Chicos Casilla de cinco puños Vamos Vamos A ver Primero quitamos a este Quitamos después a este Después quitamos a este A este A este Y a este Es que son muchos boost Avanzo a la casilla No la quiero mirar Esta no la quiero mirar Porque en esta sufro Los boost me hacen Mucha pupa No quiero ver Vale Recuento de vidas Goku Freezer Vido Turles Se come una manzana después No pasa nada Y Bojack Estamos aguantando Por lo menos llevamos nueve casillas Que no está nada mal O sea que de momento Están todos bien Podríamos pasar por la casilla de curación Pero no nos hace falta No nos hace falta Siguiente casilla Número diez Múltiplo de cinco Aquí tengo seleccionado Irme por aquí Que es de cuatro puños Vamos a irnos por esta Y esta de tres puños No me voy a ir por esta Nada nada Olvídate Mucho mejor la de cuatro puños Más fácil Siguiente Cambio Vamos a ver A lo mejor tengo que meter a alguien Que esté en el banquillo No Si es que están bien Es que están bien Vale Pues la carga de especial move Se la dejo a Turles El daño a Zangia El especial move a Freezer Y a Bojack le dejo abajo donde está Él va a tirar el especial move en la partida O sea que me da un poco igual Donde colocarlos Están bien tal cual están Primero vamos a eliminar a Nappa Después el amarillo Vale Morado Rojos Y azul Avanzo a la casilla Esta no la quiero ver Porque puede salir muy bien o muy mal Y me da miedo Vale Zangia la vamos a retirar en la siguiente casilla Dos millones ochocientos Pero no me importa tanto la puntuación Sino la vida que tengo aquí Vamos a por la siguiente Tenemos tres casillas de cinco puños por delante Yo he seleccionado que voy a ir por esta Porque es de las más fáciles Vamos a hacer los cambios Vamos a tirar de banquillo un poco Para no sufrir tanto Entonces Zangia la vamos a colocar aquí Por la otra Zangia mismamente Y a Bujin la vamos a cambiar por Vido Turlesa va a quedar aquí Porque tiene la recuperación de salud El especial move Daño de especial move Se la vamos a dar a Bojack Vale La carga de especial move Se la vamos a dar a Goku Porque Zangia lo va a cargar igual Y ya está Vamos a confirmar Y voy a avanzar Es de cinco puños también O sea No es que sean casillas difíciles Y por eso estén volviendo mal Tampoco tengo un personaje Que me dé recuperación de salud Y eso se nota Pero bueno Vamos a ver Me voy a quitar primero a este Goku A Vegeta Yanenba Super Gogeta Y los androides Y... Si aquí vuelve una víctima Mala suerte Vale Turlesa Vale Turlesa Confío en tu recuperación de salud Quiero confiando Quiero confiar en la recuperación de salud de Turlesa Bojack donde está Especial move aquí Vale Y a Turlesa le vamos a colocar aquí Vale Confirmo Tal cual está Necesito que Turles Se coma un manzanito en la partida La verdad Necesito que se la coma Vamos a eliminar Kaioken Angry Gohan Freezer Bojack Zangia Si tuviese un equipo Un personaje perdón Que tuviese recuperación de salud Este equipo estaría mejor Yo ya sé Soy consciente de que a lo mejor Hay que pasar por una casilla de curación Soy consciente de eso De momento Seguimos avanzando Tenemos los special moves Más o menos cargados Así que vamos a la siguiente partida Hemos hecho dos millones Que es muy buena puntuación Y vamos a por el primer Boss Casilla número 13 Casilla Que conocemos Y que es también Alta complicada Veamos Este daño de special moves Lo voy a dar a Turles Vale Este daño Se lo voy a dar a Goku De aquí abajo A Bujin lo voy a cambiar Por Vido A pesar de que Este tiene cargado el special move Este tiene un poquito más de salud Entonces Voy a intentar que no Me arriesgue tanto este personaje Aunque tiene el special move Y eso me podría ayudar Pero lo voy a dejar así Tengo tres personajes Que tienen el special Turles Freezer Goku A malas lo tiene Y Pojak me lo va a lanzar Así que Casilla número 13 Vamos a ver que pasa Seleccionamos el orden Bueno ya porque tenías más sencillo Pero siempre encuentro una forma De terminar metiendo la pata A ver Rigen es un equipo que Tiene mucha recuperación de salud Pero igualmente Tienes que ir Mirando las casillas Por las que vas Y seleccionando bien Los personajes Que vas a matar Y todo O sea No es ir con Rigen Y ya no miras Nada más ¿No? Todos los personajes Tienes que mirarlos un poco Ver a quien vas a matar antes Cómo están tus personajes A quién colocas en cada casilla Si te aprovechas de un bonus De special mood De strike De blast Todo eso hay que mirarlo O sea Da igual con el equipo Con el que vayas No puedes ir Que vas con Rigen Y dices Bah A por todo No porque te la puedes jugar También y que salga mal Claro Pero no es ir en automático O sea Cualquier equipo Por muy bueno que sea Androides o Rigen Se puede ir a la mierda O sea Que se puede ir a la mierda De momento este Que no tiene un personaje curador Porque esta formación Que yo llevo No me está curando nadie Nadie me cura Solo Turles se come una manzanita Y ya está El resto están ahí En plan Pues bueno Me han pegado En fin Vamos a quitarnos A Fas A Bardock Bardock Tora Y estos dos Y la voy a ver Y finalizamos con el boss Viendo esta casilla ¿Qué pasará? Dios Qué miedo Empezamos con el boss Turno número uno Bebo un poquito Bien Me gusta eso que hace Vido En empezar la partida Bueno El daño Me van a hacer mucho más daño De lo que yo voy a hacer Confío en la manzanita de Turles Vale Fuera Fasa Que no nos cure Al equipo Críticos no Por favor Vale Buen daño ahí Turno dos Tengo mucho miedo Transformación De Goku Buen especial Buen especial Uff Le falta un toque Este especial move Está muy desaprovechado Para este Bardock Tenía que haber sido Para otro personaje Por ejemplo Para este Ese especial move Muy desaprovechado A ver este Este Bardock Tiene recuperación de salud Cuidado También Manzanita Necesito unas cinco manzanas más Al menos Especia Moth Vale Blast Vale Unos menos Y nos falta el último Lo matamos antes del turno cuatro O sea El equipo en daño Está bien Porque en el turno final Nos faltan solamente dos personajes Y seguramente los eliminemos Pero no tenemos un personaje curador Eso es lo malo de este equipo Que como llegues Es como vas llegado ¿En serio? ¿En serio? Superamos la casilla del boss Con un Rising Rush final Que no debió ser Porque estaba un pixel Y ese Rising Rush Nos condiciona Que sea menos puntos Pero bueno Hemos finalizado con dos millones cuatrocientos En el boss Después de la primera parte El equipo se mantiene De la siguiente manera No voy ni tan mal Estoy viendo que aguanta Y está bastante bien Llevo ahora mismo Veintiséis millones quinientos mil La ruta A seguir de la primera parte Ha sido la siguiente Sin pasar por casilla de curación Con el equipo de Moobies Y la segunda parte Del tablero Veremos qué pasa Tengo mucho miedo Si hay que pasar por casilla de curación Que tengo una justo recto Delante de mí No pasa absolutamente nada Porque al menos Tengo todos los personajes vivos Y si paso por esa casilla de curación Todos se ponen a tope Así que Veremos si hay que tomar ese desvío O no hay que tomarlo A ver qué pasa en la segunda parte Gracias por haber visto este vídeo Me contáis Qué equipo estáis llevando En una sesión un poquito Más complicada Y diferente De tiers Y a ver qué pasa En la siguiente parte Del tablero Si salimos bien parados o no Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!